Hola a todos Hola Concha, Arrita seguro que les guste esta selección y para todos, todos ustedes para Jensor Morales y Don Lina F Party, todos para Juanes Antonio Juanes, su esposa F Party, para el Bayuco a mi F Party hasta para el caballo el joven pero huele que han herido gente, la banda guerrero everybody, here we go no puedo olvidar tu cariño si Dios me mandó este castigo será mi destino amarte mal mi mar mi maria no tiene desmedio me llego y me pasa el recuerdo pensar que no puedo dejarte de amar aquí nada más he querido con todo el amor me ha nacido dentro de mi pecho de mi corazón sos cierto mi alma mi alma no en panza me muero con una esperanza que brilla mi vida es que brilla mi amor me llego yüyorum no en panza me llego y No puedo olvidar tu cariño, mi Dios me mandó en mi castigo, será mi destino amarte más y más. Italia no tiene remedio, me nieve, me mata el recuerdo, pensar que no puedo, es parte de amar. Aquí nada más he querido, con todo el amor que ha nacido, dentro de mi pecho, de mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.